Es la imagen. He iniciado con esta imagen de lo que es la imagen infrarroja, donde se ven las zonas donde está lloviendo mucha actividad sobre Cuba. También se observa en República Dominicana, se observan algunos aguaceros. Estuvo lloviendo en el Gran Santo Domingo, sectores de San Pedro de Macorís, San Cristóbal. Pero en el día de hoy las lluvias no han sido tan significativas. Son algunos puntos que se han generado aguaceros. El Golfo de México se observa con mucha actividad a esta hora de la tarde. Nuestros hermanos de Centroamérica por igual. Y aquí llegando al Arco de las Antillas Menores se ve mucha actividad asociado a perturbaciones, los vientos alicios, ondas tropicales. Así que nosotros daremos seguimiento, pero antes de continuar, vamos a echar una mirada a cómo está lo que es el Atlántico abierto, todo lo que es el Atlántico central y oriental. Porque recuerden ustedes que tenemos dos ondas tropicales en ruta y observen lo que está pasando en la costa occidental de África. Cómo se ve que desde allí estará saliendo una activa onda. Hay una en el Atlántico medio y aquí en lo que es cercano al Arco de las Antillas Menores. También se acerca otra onda tropical. Como usted se da cuenta, ni en lo que es el Caribe, ni en el Atlántico occidental, ni en el Atlántico central, ni en la costa occidental de África. Hay zonas que podamos decir se va a formar un ciclón tropical, pero el Centro Nacional de Huracanes mantiene estas mallas que le estoy presentando. Muy similar a lo que teníamos esta mañana. La actividad que usted ve que se está acercando al Arco de las Antillas Menores obedece, vamos a decir, al punto donde está la X. Esto fue alrededor de la una de la tarde. Ya son casi las siete y media de la noche. Y miren ustedes ya cómo se ve la actividad cercano al Arco de las Antillas Menores. No hay probabilidades de un ciclón tropical en los próximos dos, tres días. De manera que nuevamente presentándole esto a ustedes, donde se pudiese desarrollar un ciclón tropical, es cercano al Caribe Occidental y el Golfo de México. Así que ninguna de estas zonas, estas mallas, que son zonas de perturbación donde puede desarrollarse un ciclón tropical, no se ve en condiciones de desarrollo. Volviendo aquí al área del Caribe, ampliamos un poco más lo que es la imagen satelital para observar la actividad que se está dando sobre el centro occidente de Puerto Rico. También en la zona fronteriza, más sobre Haití, que es República Dominicana. Ya a partir de esta hora, la actividad convectiva, la tendencia es a ir disminuyendo. Donde sí se ve mucha actividad es en la zona de Cuba, Jamaica también con algunos aguaceros en la tarde de hoy. La parte de Venezuela también se ve mucha actividad. Y aquí vuelvo a mostrarle el Arco de las Antillas Menores, porque miren ustedes en el Atlántico Occidental, ahí cercano a las Antillas Menores, cómo se ve la actividad asociada a la onda tropical de donde sale la malla que está en color naranja. Pero vamos a colocarle los radares a estas imágenes satelitales. Y observemos cómo se ve el ambiente sobre República Dominicana. Se ve que están ocurriendo fuertes aguaceros en sectores de Dajabón, allá en Loma de Cabrera. En la zona de restauración se ve fuerte actividad de lluvias que se está moviendo hacia Haití, pero también Santiago Rodríguez. Sectores de Monseñor Noel, también la parte de Bánica, Pedro Santana, San Juan de la Maguana. También se observa que en la zona de montaña se están generando aguaceros. Ya en la zona este de la provincia de la Altagracia, el Seguato Mayor, un ambiente tranquilo. Igualmente aquí en la capital algo nublado en el Gran Santo Domingo. Puerto Plata muy tranquilo. Santiago de los Caballeros por igual. Monte Cristi también se ve con un ambiente muy tranquilo. Valverde también con un ambiente de tranquilidad en la tarde de hoy. Así es que el ambiente sobre lo que es la República Dominicana, Puerto Rico, Haití. Solo Haití se ve con grandes lluvias a esta hora de la tarde. El Doppler de la República Dominicana capta muy bien esa actividad que se está dando en la parte del Valle Oriental del Cibau, hacia Villa Altagracia. Y el Doppler de Puerto Rico, esa actividad que está ya en el Canal de la Mona, se ve bastante bien. Y sin embargo ya San Juan y los pueblos del este de Puerto Rico tienen muy buen ambiente a esta hora de la tarde noche. Estoy haciendo este contenido cercano a las 6.30 de la tarde. La energía seguirá llegando a nosotros durante esta noche. Y observen ustedes cómo se ve la energía asociada a la onda tropical. Se ve cierta rotación en superficie. Miren cómo se ve la onda tropical que se ve cercano al Arco de las Antillas Menores. También se observa cierta rotación en la onda tropical que está en el Atlántico Medio, donde está la malla en amarillo. Pero nada que nos comprometa a nosotros al menos en 72 horas. Así que con un ambiente muy cargado de humedad, nosotros vamos a terminar este domingo. Iniciaremos el lunes. Y miren ustedes que nos trae a nosotros el primer lunes de septiembre. Se ve un ambiente con algunas lluvias en las horas matutinas debido a que toda esa energía estará llegando a nosotros. Así que usted no puede descartar que en la madrugada, en la provincia de Altagracia, en la romana, en la capital, ya mañana 8 o 10 de la mañana se puedan presentar algunas lluvias en el noreste del país. Todo luce a indicar que esa energía que viene delante de la onda tropical estará incidiendo de una u otra forma sobre nosotros. Y se observa que en la mañana no se descartan unos que otros aguaceros. Ahora, ya ha pasado el mediodía, vuelven los aguaceros. Miren ustedes lo que estará pasando ya a partir de las 2, 3 de la tarde. Aquí en la capital, en la romana, en San Pedro de Macorís, en Monseñor Noel, en la provincia de Altagracia. También se observa que la zona fronteriza habrá aguaceros. Y Puerto Rico para mañana en la tarde. Atentos, mi gente, en la zona de Ceiba, igualmente Bayamón, en el centro oeste de Puerto Rico, también en el suroeste de Puerto Rico. Se esperan lluvias mañana lunes aquí en la parte de la Isla del Encanto, pero también en República Dominicana. O sea que septiembre, aunque amenace con algunos ciclones, vamos a seguir con lluvias aquí en República Dominicana, Puerto Rico. Y el Caribe va a seguir beneficiándose de precipitaciones durante esta primera semana de septiembre. Ahora, eso es el lunes. ¿Cómo viene la semana laboral? Para eso nosotros siempre observamos lo que son las anomalías. Y se observa que en el área del Caribe, tanto en una primera semana como en la segunda semana, hay anomalías positivas. O sea, vamos a tener lluvias por encima de lo normal, de acuerdo a lo que dicen estos datos climatológicos. Esto es bueno. No se ven lluvias en abundancia, lo que indica que por ciclones tropicales no vamos a tener precipitaciones. Pero sí vamos a tener precipitaciones por estas condiciones que tenemos ese flujo de viento del este, algunas ondas tropicales, las vaguadas, tanto en superficie como en altura. Se ve que vamos a tener de una u otra forma lluvias aquí en República Dominicana y otros pueblos del Caribe. O sea, que nuestro archipiélago se va a seguir beneficiando de estas precipitaciones, de este flujo de viento del este. Y con relación a lo que son formaciones ciclónicas, vamos a esperar porque he proyectado esta primera semana y no se ven formaciones ciclónicas en lo que es el área del Caribe. Al menos se podrán formar en el Atlántico Norte hacia el Golfo de México. No se ven formaciones en el Atlántico Medio tampoco. Así que al menos seguimos con lluvias, pero no lluvias asociadas a ciclones tropicales. La gente que vive del mar, aquellas personas que viven del mar, quiero decirle que durante esta semana van a tener excelentes condiciones porque no habrá nada que perturbe la atmósfera y que esas condiciones atmosféricas también afecten las condiciones marítimas. De manera que ni las condiciones marítimas, pero tampoco grandes lluvias que no le permitan hacer lo que ellos saben hacer, vamos a tener esta semana. Así que espero que este contenido, que lo he hecho de esta forma en el día de hoy por un asunto de fallo eléctrico en el área nuestra, pero lo más importante es que el contenido llegue a ustedes y que usted se acueste sabiendo que este lunes habrá lluvias que tiene que llevarse el paraguas porque así indican las diferentes herramientas analizadas en la que hice para llevar a ustedes este contenido. Lo espero tempranito. Suscríbase al canal, active las notificaciones para que de esa forma sigamos creciendo los hombres y mujeres resilientes. Recuerde que aunque septiembre llegue frío, hayan pocas formaciones ciclónicas, no necesitamos ni 15 ni 20. Es solo uno que se forme y puede afectarnos. Así que siempre estar preparado para cualquier situación buscando la mejor información aquí en este que es su canal del tiempo. Maravillosa y excelente noche.